Niña divina, sueña más Que yo te cuido mientras bailas Crece despacio a donde vas Son pequeñísimas tus alas Sí, creo Dios, Señor, Todopoderoso Padre Nuestro Señor Jesucristo Que el Señor no lo amina por el lado del Espíritu Santo Que conceda la gracia de su amor Y te guarde en su gracia Por Jesucristo Nuestro Señor Creo en nosotros y que nos quieres Creo en ti y sé que has sido bueno con nosotros Siento tu presencia en la grandeza y hermosura de la vida Gracias, Señor, por la gente que me rodea Por el amor que recibo por todo Mi Dios, muchas gracias Señor, hoy más que nunca te necesito Estoy pasando por la etapa más bella de mi vida Pero me rodean grandes riesgos Por eso quiero confiar más en ti y fortalecer mi fe Señor, tú has formado lo más íntimo de mi ser Tú me tejiste en el vientre de mi madre Tú me conoces y sabes que te necesito Gracias por las maravillas que dispones para mí Señor, enséñame a amarte a ti Amarme a mí misma y amar a todos los demás A ti, Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe Hoy por tu mediación consangro mi juventud a Dios Y me acerco a beber de la fuente de tu Hijo Quiero vivir los valores por los que Jesús vivió Y conservar su amor ahora y siempre Te vi pasar Estabas tan bonita que apenas logré respirar Es que esa cinturita, esos ojos, esa boquita Que me incitan a quererla probar Y por siempre, ¡la reunión! Te vi pasar Estabas tan bonita que apenas logré respirar Es que esa cinturita, esos ojos, esa boquita Que me incitan a quererla probar Que me incitan a querer respirar ¡Gracias! 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 Espero que esta noche te la pases muy bien Y que cumplas todos tus sueños Ahora que ya tienes 15 años Sí, le quiero desear muchas felicidades a nuestra hijada Berenice Que se la pase de lo mejor hoy en su día Y que la queremos mucho Yo y su padrino Es todo Ya es todo Muchas felicidades que Dios la bendiga Y que siga cumpliendo muchos años más Al lado de sus papás Dice ver que sí Suena de DJ Y ese fuerte aplauso para Berenice Y para sus papás Silviana Juan Alvarado Juan Alvarado Y es que se escuche fuerte Y muy fuerte Y también invitamos a Ángel Marcos y Moisés Que hoy en esta tarde Dolorosamente presentarán su hermana Porque no quieren que nadie se las quite Pero pues Están dispuestos a presentarles Con su mayor felicidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar. Por las noches yo le canto a la brisa y al mar. Invitamos a Pedro Guerra que pase a bailar con Bere. Se le hace la cordial invitación a Anselmo II a pasar a bailar con la quinceañera. También invitamos a Manuel Albiter. Estoy solo frente al mar, mi canoa, mi guitarra y una red para pescar. Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar. Y hacemos la invitación a Julio Orocio. Mi tristeza y mi pena. Esperando que él se acuerde de mi vida. También invitamos a Juan Tello Jr. Y ahora sí, todos a la pista que este baile va empezando. ¿Dónde está toda la familia? La familia Orocio. Y que tampoco se deje la familia Alvarado. Música Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que en sus plantas se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en la frente Con las conchas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Se echa su polvorete, racata punchinchin Y se sacude Lleva a los palomas que no hay gavirán Que a ti te coma que no hay gavirán Que a ti te coma que no hay gavirán Que a ti te coma Lleva a los palomas que no hay gavirán Que a ti te coma que no hay gavirán Que a ti te coma que no hay gavirán Para esa paloma Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo Se echa su polvorete, rasca tapo un chinchin y se sacude Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rasca tapo un chinchin y el gallo sube Se echa su polvorete, rasca tapo un chinchin y se sacude Llevé a los palomas que no hay gavirán Para esta paloma No, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron Muy bendecido que tantos amigos y familiares nos acompañaron De todo corazón les ofrecemos nuestra más humilde cooperación para todos Gracias que acompañaron a mi hija, Berenicia Vigaila Alvarado Y mi señora que hizo todo aquí, que programó todo Muy bonita la fiesta, gracias Gracias Muchas gracias nuevamente a todas las personas que estuvieron con nosotros Y a toda mi familia especialmente Y nos la pasamos muy bien, todo muy bonito como dijo mi esposo Gracias Hoy te viste en el espejo y te quedaste pensativa Hoy sabes que tanto esfuerzo Training